Dicen Jajamín, refuá, yelema, refuá es curación, yelema es íntegra, el tema es refuá es curación, íntegra, yelema es íntegra, porque cuando cualquiera de nosotros va a la farmacia a comprar algo, vamos a decir los nombres primero y después la explicación, vamos a hacerle refuá, yelema, nuestro querido amigo Moshe Carlos Ben Matilde, papá de Santi, que es la llena de refuá, yelema, Mordejaim Ben Berta, el suero de nuestro querido Fernando Atar, papá de Marcelo y de su esposa, y refuá, yelema, de Jaim, Roni, Benzara, Rahel, y todos los que necesiten algún tipo de salvación, y todos que todas estas palabras sean para éxito de todo Am Israel, cada uno, si no se dijo nombre, pueden pensar, y esto tiene un efecto real, sentimental, y también metafísico, que llega a curar, ayudar, hacer lo que uno necesita. Quería decir esto importante, cuando uno compra un remedio, tiene dos palabras de acción terapéutica, analgésico, antiinflamatorio, por ejemplo, hay muchos, hay de hipotiroidismo, hay otros remedios, pero, este, el clásico, analgésico-antiinflamatorio. Uy, acá tengo, mirá, pero esto es causalidad, porque estaba haciendo algunas pastillitas. El remedio es analgésico y antiinflamatorio, ¿está bien? Chiquitito, bárbaro. La, a ver si se explica acá está, dos palabras, analgésico-antiinflamatorio. Y después una Megilatester, este es peor todavía, este dice beta-bloqueante selectivo, es una sola cosa, ¿no? Y después tengo una Megilat, de los dos lados, de letra chiquitita, de interacciones medicamentosas, contraindicaciones, efectos adversos, precauciones. Quiere decir que, sin desmerecer ningún medicamento ni nada, muchas veces es como una mudanza de enfermedad. Te duele la cabeza, tomás algo, te hizo bien en la cabeza, pero te provocó úlcea y se mude la enfermedad. Entonces, en vez que se mude la enfermedad, nosotros le deseamos al otro, refugá, chelema. Que tengas una curación íntegra, que lo que tengas no se mude de lado. Porque tenemos dos palabras buenas, o una, beta-bloqueando uno solo y después un montón de problemas que puedes llegar a tener. ¿Está bien? Que las empresas se cubren y demás cosas. Entonces, lo que le deseamos al otro, siempre lo mejor, es tener una curación íntegra. Refugá tan efesh, ufugá tabú. Cuando decimos el Birkata Mazón, decimos, danos curación íntegra en el cuerpo y en el alma. Porque la gente dice, lo importante es la charla de ascensor, ¿no? Lo importante es la salud, o la salud con la U y se come la D. Pero puede tener salud física, no tiene salud espiritual, está triste, está depre. Y ya nos enseñó maravillosamente. Este es el versículo, uno de los más impresionantes que yo estudié y quiero transmitir. Lo dijo nada más ni nada menos que el rey Salomón. Y mucha gente que tiene a alguien con alguna enfermedad o algo, lo tiene que escuchar para poder transmitírselo a sí mismo. Y saber que nosotros, sin ser doctores, podemos hacer mucho, siempre que tiene que haber, por supuesto, respecto al profesional, ¿no? Como corresponde. Entre todos, hacemos muchas cosas. Como contamos el domingo, que uno seguro que tiene que hacer su tefilá y sus pedidos e ir al mejor médico humanamente posible, hacer lo máximo, ¿no? Eso se llama Ixtadlut y Vitajón. Ixtadlut es hacer lo humanamente posible y Vitajón es seguridad y confianza de todo poderoso. Dijo el rey Salomón, y lo comparto con ustedes, es una de las cosas más impresionantes que yo estudié. Un versículo que ahora lo vamos a traducir, todo lo que decimos en hebreo, siempre lo traducimos. El rey Salomón dijo así, en los proverbios, Ruach Ixt y Ejalkel Majaleu, sería en español, un alma sana puede cargar con el cuerpo enfermo, pero un alma enferma no puede cargar ni con el cuerpo sano. Vos mirá lo que es esto. Un alma sana puede cargar con el cuerpo enfermo, pero un alma enferma no puede cargar ni con el cuerpo sano. Es impresionante. Es impresionante. Vos tenés, yo tenía conocidas, mi tía Sara, cuando íbamos a visitar al hogar de ancianos, a darle fuerza. Estaba atada a la cama. Es la única persona en el mundo que yo conocí. En mis 53 años que no se ponía nerviosa. También se la vioja, sacó algo. Yo nunca vi que se haya puesto nerviosa. No, está bárbaro. Bueno, estaba atada para no sacarse lo que es. Yo tuve un día, después de una operación, como se llama la sonda nasofaringea, te querés arrancar la cara, decir, no la sonda, querés meterte los dedos acá en la epidermis y en la dermis y sacarte toda como si fuera una máscara, no aguantás nada. Imagínate a la gente que está con eso mucho tiempo. Atarle las manos, vamos a darle fuerza, y vamos con mi hijo a cantarle canciones de Shabbat, a darle fuerza. ¿Te cuento un secreto? Dijo una palabra que hacía 20 años no la escuchaba. ¿Cómo estás, tía? Hogar de ancianos, segundo piso por escalera, atada a la cama, y dijo la palabra mágica, ahandemla, o más o menos así se pronunciaba. Que quiere decir gracias a Dios, en medio de encotur. Como decía Baruj Hashem. Mira, me dieron vista al mar, me decían, que al final tiene un jardín hermoso en el hogar de las cenas de flores. ¿De qué me puedo quejar? Mira que linda habitación, mira que esto, que lo otro. Entonces, vas a dar fuerza y salís reforzado. ¿Por qué tiene el alma sana? El alma sana carga con el cuerpo enfermo. Ahora ves a una persona, depred, triste, siempre quejosa, ¿está bien? Alma enferma. Tiene cura. Pero de mientras, ni con el cuerpo sano, ni con el cuerpo sano puede bancársela, como se dice. ¿Por qué? Va el doctor, y como él tiene espíritu tristoso, se llama tristonia, o tristonia, va, el doctor dice, Baruj Hashem, ¿está todo bien? No, algo tengo, no me escondan. Y le tienen que dar remedio de jarta, que se llaman placebos. Tomen la ovalada, ahí está el don Gabriel, se ríe, pero es así. Agarre la ovaladita, tome la mitad al mediodía, y después viola que es media cuadradita. Todo jarta, es todo talco compactado, pero ahora me siento mejor. Yo como director de escuela, a veces también, viste, le ponés, tenés dos curitas, la curita, marca curita, la llamamos mal, ¿no? Como a la cinta de ciego le decimos cinta de scotch, al bolígrafo le decimos birome, a la hoja de afeitar, que nosotros no nos afeitamos con esa, pero le dicen gilet, también, y al apósito le decimos curita. Bueno, la curita de Mickey, uy, esa es como cura más rápida, para los pedidos ya se le fue todo. La lisa no la la elegí, y lo grande también somos así. ¿Ok? Jarta, placebo, porque como tiene el alma enferma, no puede cargar ni con el cuerpo sano. Le dicen barujas y me gusta, mirá que bien, colesterol, HDL, LDL, triglicéridos, glóbulo branco, eritoc, sedimentación, impresionante, ¿no? ¿Salió muy bien? No, doctor, no me mientas, yo conozco, algo tengo, algo tengo. Son esas personas, viste, cuando llaman por teléfono a alguien, si de ocupado, algo pasó. Si no contesta nadie, algo pasó. A ver, ¿cuál es la opción que das? Siempre algo pasó, ¿quién quiere que haga? Anda la luz de giro, anda, no anda, anda, no anda, así anda la luz de giro, ¿qué querés? Entonces nosotros como doctores, no somos doctores, ¿está bien? Si hay doctores, acá sí, acá tengo mi prima bioquímica, como era licenciada en ciencias duras, muy bien. Entonces de repente, no somos doctores, pero lo que puede hacer un familiar con la persona enferma, es mucho más grande, muchas veces, según esto, que lo dijo quién, cualquiera no, ¿eh? El Rey Salomón, ¿está bien? El Rey Salomón, el más sabio, el más sabio de todos los hombres, como dijimos, el que no sabe, compre el libro, lea, la sabiduría del Rey Salomón, googleé en fuente bien, como dijimos, pregúntale a Jaján Google, ¿está bien? Como muchos se ven, bueno, anda, pregúntale a Jaján Google, ¿no tenés ahora, no podés acceso a biblioteca? ¿Y es chiquitita? Ahí tenés, biblioteca virtual. Él dijo, que el alma sana puede cargar con el cuerpo enfermo, quiere decir, que cuando uno, está comprobado, que después de las 8 de la noche que ya se van las visitas, ting, 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 el llamar a la enfermera es mucho más que lo demás, mientras está ahí, ahí a la Jot, es una misba de la persona ir a visitar a enfermos, ah, no hace falta que Dios me obligue, bueno, no hace falta, pero obligó igual para darte premio, no, me hace mal, imagínate, vos estás sano y te hace mal ir a visitarlo, imagínate que está enfermo y no puedo hacer nada por él, vas y le alegrás, hay a la Jot, hay dos libros enteros que hizo el robo de EOS, porque la gente a veces va y se equivoca, todo le regala, como se llama, agua mineral, y vas a ponerse un maxiquiosco con las 53 botellas que le regalaron, glaciar, avalada por el Instituto Javaroro para las coronarias, ¿está bien? la Torá dice, dale al pobre lo que él necesita, ¿está bien? Sí, se dice Bikur Jolim, Bikur Jolim, así se llama, Bikur es visita, Jolim es el enfermo, aparte hay gente que va, bueno, está del lado de lo bueno, le dice, che, tengo una pregunta, el páncreas, cuando te lo sacaron, lo diseccionaron, no, no tenés que hablar de esto, hablar de las vacaciones de Córdoba, cuando ibas a Miramar, qué linda la fiesta de Bar Mishbal, tenés que sacarlo del tema, ¿dónde está? Por eso, sin alajot, la palabra alajot, que es leyes, viene de la lejet, la lejet en hebreo significa caminar, uno no podría desenvolverse en la vida, ¿está bien? Por eso, quería decirles, cuando uno desea el refugaje lema, es curación íntegra, que no tenga ningún tipo de problema. Muy bien, estamos estudiando, aprendiendo, y tratando de, como dijimos, la diálisis espiritual, para poder ser mejores personas, en este caso, cómo alejarnos del orgullo, o de la falsa humildad, que lleva el orgullo, y llegar a ser lo que, uno tiene que ser, que es una persona shalem. Esto es muy importante, en la vida, tanto en el ámbito comercial, en el ámbito profesional, en el estudiantil también, la competencia es contra el otro, medalla de oro, medalla de plata, medalla de cobre, o de bronce. Bueno, novedad, en el mundo, que vinimos a vivir 120 años, como nos desean, nuestros tíos, nuestros amigos, nuestras primas, todo, hasta los 120, la carrera es contra vos mismo, ¿cómo en contra vos mismo? Sí, contra vos mismo, no para que estés en contra de vos mismo, acá me dicen, Mordejai Benberta, y recién dijimos al principio, Bessetajé, junto con Moshe, Carlos Ben Matilde, Mordejai Benberta, y Jaim Roni Ben Sarraje. Muy bien, a la carrera con vos mismo, que sí, sí, tenemos que tratar de sacar la mejor versión de nosotros mismos, yo puedo más, querés ver como creés que podés, y no podés, te voy a hacer un ejercicio mental, piensen ustedes, piensen, usemos la cabeza, como todo el día, pero un poquito más, piensen ustedes, en un punto, el punto más chiquitito, un tiempito, en el segundo, en el punto más chiquito, a ver, el puntito más chiquito, que te permite que hay puntos de marcador de verdulero, este que usamos, yo uso este, mucho de este para escribir, este escribió un punto de una tamaño, está el punto del abirome, bueno, no es de lápiz, es de bien sacado punta, listo, ya está, bueno, lo podés partir a la mitad, y sí, sí, puede ser más chiquito, entonces no era el más chiquito, es que uno no, no siempre dio lo mejor, bueno, acá vos podés ser mejor, en toda la cuestión de vida, podés hacer las cosas mejor, hay cosas que uno hace mal, las tiene que dejar de hacer, y hacerlas bien, las cosas bien, hacerle excelente, y lo que haces excelente, ahora hacerlo, el excelente, le llaman, en honor a Jem, aunque no te vean, como va a venir a decir hoy, y ahí lográs que, Shlemut, Shalem en hebreo, significa integridad, y así, como no podés salir, si no tenés registro, si uno no sabe, cómo manejar la vida, no podés salir, porque se daña a sí mismo, daña la creación, daña a los demás, ¿sabés el potencial que vos tenés? Es impresionante, cómo se maneja el cerebro, no dice usar la cabeza, cómo se manejan los sentimientos, hay sentimientos, hay sentimientos que no se pueden manejar, son espontáneos, hay otros que sí, las acciones, cuánto está escrito en este libro, cuando habla de cerebro, corazón e hígado, cuando lleguemos, es impresionante, cuál es el orden, el cerebro, la llamada de la persona, el alma, la parte espiritual se llama alma, el corazón, es el ruaj, una parte del espíritu, digamos, que cambia un poquito el nombre, y en el hígado, está la parte de la acción, y la persona dice, cómo se usa cada uno, qué va en función de qué, son preguntas muy fuertes, si el sentimiento sirve al pensamiento, si el pensamiento sirve al sentimiento, si van juntos y se complementan, me fastidiaste la vida, falta Sócrates acá nada más, no, bueno, algo que hace, el que tiene Mercedes Benz, mira, el manual de instrucciones, bueno, tu cuerpo, tu vida, es más que Mercedes Benz, ¿correcto? Por supuesto, no tenés reposición, sos único, sos único, te voy a explicar lo que dice el Talmud, de sos único, hay 7 mil millones de personas ahora en el mundo, 7 mil, ni te imaginaba, contáteses a 7 mil, bueno, 7 mil millones, ya, en contado, en este momento, ahora, 8, 32, del día, 15 de julio, a la noche, Tamuz, no hay nadie en el mundo que tenga tu cara, no hay nadie, único, sos único, irrepetible, impresionante, así lo dice la Gemara, y más todavía, espera un poquito, lo que voy a decir ahora es más grande que lo que dije, y en toda la existencia, desde el año 1, estamos 5.780, calendario obreo, desde el Adán a Rijón, Adán en castellano, Adán y Eva, Adán y Javá, desde ese momento, no hubo nadie que tenga, ni tu cara, ni tu personalidad, así dice en hebreo, así como las caras son todas diferentes, así también, todas las personas tienen temperamentos y pensamientos diferentes, y tampoco va a haber igual que vos, ¿por qué hizo así? para que sepas que sos especial, el mundo está, la humanidad está esperando algo de vos, que si vos no lo das, hombre, mujer, grande, chico, no lo va a dar nadie, porque tenés tu encanto, y eso está manifestado en la Torá, una Torá tiene 304.805 letras, una sola letra que no está, bueno, no pasa nada, no señor, no se puede usar hasta que no se arregla, pero escuchame, hay 6.000 personas en el CNIS, es la única Torá, le falta una letra, la más chiquita, la IOT, no la saques, no señor, porque es una integridad absoluta, y las personas estamos relacionadas con cada letra, dice, tenjel, kenu, de torateja, danos nuestra parte de la Torá, la palabra Israel son las primeras letras de, yesh, shim, ribot, dios, la Torá, dice ahí como 600.000 letras, toda una vez explicamos, como 6.300, 4.8005, no, cada letra de la Torá está revestida, cada letra de la Torá está compuesta, mejor la palabra, de dos letras, o tres letras, por ejemplo, una memes, una hascon, una bab, el que conoce hibrí, una shin tiene tres letras, una zayn, una yot y una bab, la alef tiene tres letras, dos yot y una bab en diagonal, que explicamos la vez pasada, entonces hay como 600.000, como almas raigales, y si vos no le das al mundo lo que está esperándose de ti, nadie se lo va a dar, así que no esperé que el otro haga las cosas, entonces, acá con todo este esfuerzo, porque nos reunimos todos los días a la mañana, pero los lunes y miércoles acá a estudiar, para ser mejor, y sí, ¿qué lográs? Gané en contra de mí mismo, la carrera yo, cuando yo me callo, en vez de contestar algo mal, en vez de devolver con la misma moneda, que creo que me pagaron, y provocaron una batahola familiar, y una vergüenza ajena, y una desestabilización del equilibrio emocional, y todo, me callo, digo, capaz tengo razón, ¿cuántas veces tenemos razón, pero nos quedamos sin shalom? Gané, ¿tengo razón o tengo razón? Sí, pero te quedaste solo, ¿y sirve la razón solo o sin shalom? Hashem dijo shalom bait, no dijo razón bait, muchas veces uno tiene razón, pero en honor al shalom, que el shalom es lo más grande que hay, no es nada más la palabra que me saluda, el tintorero, jazato, que se llama, en cotur jazato, que es impobrecito, pero se llama jazato, 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 me dice shalom, el señor del garaje me saluda, shalom, la palabra más conocida, mis queridos, la mishná termina con la palabra shalom, la tefilá de la mañana, dice adonai, es la moitena, adonai, vareje, tamo, a shalom, o se shalom, mi broma, la midá termina con shalom, la verajá de los kohanim, maistal kohen, gadon, nazimó, termina con shalom, todo termina con shalom, si no tenés el sello, shalom, de qué te sirve la salud, de qué te sirve la plata, de qué te sirve la manutención, de qué sustento, de qué las posesiones, si no las disfrutás, no tenés shalom, te lleva a amar con tu esposa, te lleva a amar, viste como ese que estaba amargado, que su amigo, no lo invitó a un casamiento, y ya faltaba una semana, y no me invitó, pero somos amigos íntimos, no lo invitó, no lo invitó, entonces dijo, la verdad se amargó, faltaban dos horas, fue a la verdurería, compró puerro, ajo, cebolla de verdeo, ginger, como se llama, jengibre, y se hizo una ensalada, dice, te la amargó, esta es la verdad de la vida, y empezó, imagínate, le quedó Mondragón, la cara, condimentado, con el condimento para falafel, ya harán, fuego, y al final los amigos, esto comió un poco de jengibre, con un condimento para falafel, un poco de cebolla de verdeo, perejil, una cosa de terror, para amargarse más la vida, limón, y de repente el amigo lo llama, ¿cómo no venís al casamiento? Y le pasó la gran cenicienta, levanta el felpudo, y la tarjeta estaba abajo, me pasa que me viste el felpudo, el coco que se usaba, después empezamos a poner candado, después la gente ya no, por ejemplo, robaban el felpudo, ahora robaban el felpudo, que han dado la puerta a la casa, entonces ahora no hay más felpudo, entra mojado. Entonces van, llegan, y ya como era un amigo, ya había pasado la recepción, todo, pero le traen un plato, y se le dice, hermoso, se dan 100 pesos, traeme el salmón, traeme las mallitas, tome el club de sastre, la machine tea, pecniche, todo en un plato así, come, plato principal, se cuidó, que baila, todo, terminas, ¿qué te pareció? Y te dice, buenísimo, ¿sabes? Tengo nada más una crítica de la comida, la música fuerte, la gente se queja, ¿viste cómo dice? El helado derretido, el pollo frío, la música fuerte, me sentaste al lado del baño, todas las quejas, en vez de decir, gracias por invitarme, y mirar a que no pudo venir. Dice, mira, las cosas de la recepción, gusto a ajo, el plato principal, tenía gusto a perejil, ajo y jengibre, y después el postre, el mousse de chocolate, parecía que era mousse de falafel, querido, estás vos así, y le sentís gusto a todos, ponés anteojos negros, vas a ver todo negro, ¿está bien? Entonces dice acá, sé shalem, sé íntegro, querido, ¿sabés qué? La carrera la estás ganando vos, estudia, y vas a estar con una persona completa, la mejor versión de ti, vegana, ojim, y me macé, acércita, y me macé, ¿sabés cómo te tenés que medir? Esta buena acción que hiciste, dar las cajas para pesas, ayudar a la señora ancianita a cruzar la calle, ayudar a llevarle la comida al señor solito que vive en el noveno piso y no puede bajar a hacer las compras, eso, ¿vos lo harías si no te mire la gente? Sí, entonces no hay problema que te miren, esa es la medida, porque vos lo hacés por lesión llamada, y lo hacés porque querés ayudar, ahora, sincerate con vos mismo, porque hay gente que jartea a todo el mundo, y al final, a todos podés engañar, pero a vos mismo no, ¿entendés? Después de 120 años, vas a decir, no, no, y si qué malo, pues es que en eso que fuiste, si pudieras hacerlo bien, ya llegaste a la luna, clavó la bandera, ya te haga más, no, hacelo bien, si vos lo hacés, no para que te vean, eso está bien, porque si no, uno se evitaría de hacer las cosas buenas, porque está delante de la gente mirándolo, de eso no hay ningún problema, sigue el rey diciendo, todo lo que te conté acá, de las malas inclinaciones, no es sino una gota en el mar, no es sino una gota en el mar, de lo que uno tendría que cuidarse, dice la Gemara, algo muy interesante, una sesenta va aparte, es una porción número sesenta, digo, porque capaz no son todos matemáticos, o capaz, seguro que saben, pero capaz se la llevaron a marzo a alguna vez, entonces no saben, Ulay, lo que es una sesenta va aparte, con cariño, una porción número sesenta, dice en Jajamín, el Shabbat, el placer que uno tiene en Shabbat, es la porción uno en sesenta del paraíso, que si querés saber cómo se siente en el paraíso, bueno, multiplicá esa sensación hermosa, de unión familiar, de vestirte lindo, de comer, del living, del maú, del chun, del lasmachín, de la kispe, de la canción, del kni, de los amigos, todo eso que te llena el corazón, Baruj Hashem llegó, Shabbat, impresionante, aún en momento de cuarentena y pandemia, bueno, por sesenta, es la porción del Gan Eden, así te vas a sentir en el paraíso, impresionante, negoción, muy bien, el dormir, es la sesentava parte de la muerte, así es, el dormir, el soñar, es la sesentava parte de la profecía, y el fuego, ¡ay! me quemé, abrí el horno, pero ya está apagado, está encendido, ahora encendiste vos, este otro, es una porción 1.60 del Gainam, arriba, al infierno, Orvis Calorama, calor calorámico, 60 veces más, algo terrorífico, también quiere decir, así trae el Rappel A.O.S., ¡ay! me quemé, cuando te quemás, pensás, es una advertencia, es una muestrita, es un canapé, ¿está bien? Entonces hay que mejorarse, entonces acá te mostré, una porción mínima, chiquitita, de lo que es allá, vale la pena el esfuerzo, y hay que cuidarse, que mejor, la va a lo mejor, más, mejor, mirá, va y cerará, mirá, hay pensamiento, cada misba, de la que hacemos, tiene varias facetas, tiene pensamiento, sentimiento, palabra y acción, ¿está bien? Porque uno puede pensar, voy a ayudar, y puede decir, voy a ayudar, o puede no decir nada, y ayudar con su mano, o puede hacer y no sentir, hay muchas facetas, uno, tenemos que tratar, que tanto lo que pensamos, tanto lo que decimos, tanto lo que sentimos, y tanto lo que hacemos, tiene un nido, y esto es un poquitito, lo que enunciamos la vez pasada, si se acuerdan, que lo agarramos por otro lado, y en este momento, no es repetirlo, sino que es echarle mano a eso también, vieron que en Sukkot, uno agarra las cuatro especies, que significan muchísimas cosas, agarra el etrog, que tiene este aroma, un aroma parecido como el limón de Israel, es el asidra, se llama citrus, la hoja de palmera, la rama de mirto, y la hoja de sauce llorón, esto que está junto, cuando está junto, se dice el aberajá, se dice el aberajá, y se juntan, porque, mirá que linda explicación, el etrog simboliza el corazón completo, tiene aroma, tiene una forma preciosa, tiene gusto, el dulce de etrog, a veces siento, pero no lo llevo a la acción, a veces hago, pero no tengo sentimiento, entonces le pido ayuda a Yudashev, solo no puedo, solo no puedo, es como el ajedrecista, el que ganó el ajedrez, al que perdió, es porque tenía una pieza más, no, usó las mismas herramientas mejor, todos tienen ocho peones, dos caballos, una reina, un rey, dos alfiles y dos torres, ah, no, él ganó, seguramente tenía una jartea, no, es igual, supo hacer la estrategia para ir, acá tenés lo mismo, le pido ayer, Borolán, a veces soy falso, a veces no soy íntegro, ayúdame a ser íntegro, ¿qué es íntegro? te voy a decir, la hoja de sauce, lástima que no tengo acá, pero bueno, de vuelta a Jajangú, y lo recuerdo, las hojas de sauce son igual que los labios, la forma, miren que hay hojas así, la hoja de higo así de grande, la del gomero, bueno, la de sauce es alargada así como, así como el labio, igual, igual, simboliza la palabra, el etro tiene el tamaño, y simboliza el corazón, también por integridad, aroma, color, forma preciosa, semillas adentro, muy bien, tiene los, tiene los cuatro reinos, porque tiene una cáscara esponjosa, que es el aire, tiene tierra simbolizada por la semilla, tiene agua, que es el jugo, y tiene el fuego, que es el color, hay mucho, esto lo trae el libro, Menoratamao, de Raba Guava, muy bien, simboliza el corazón, este, el sauce, que tenemos dos, se utilizan dos ramas de sauce, y después tenemos el mirto, que como dijimos las pasadas, no es el esposo de tía Mirta, sino que es mirto, el mirto, que son esas que salen ahí en la, en el muro de lamento, esa que se, tiene un aroma muy lindo, tiene aroma, la del, como se llama esta, no tiene, la del sauce, no tiene ni aroma, ni gusto, el mirto tiene un aroma precioso, pero gusto no, tiene la forma achinada de los ojos, ok, esta forma así achinada, y como tenemos tres ojos, sí, tenemos el ojo derecho, el ojo izquierdo, y cerrar los ojos, yo te digo, imagínate el castillo Disney, y te imaginas una sandía, te imaginas la paloma de la pasta, te imaginas, ¿dónde estás viendo? Bueno, eso se llama el tercer ojo, ¿está bien? Que es donde nos ponemos a tefilín los hombres, las mujeres no se ponen tefilín, pero ese se llama el tercer ojo, por eso se usa tres ramas, que simboliza el pensamiento, y la visión, y por último, la rama larga, clásica de Sukkot, que es la que más se ve de lejos, que es la rama del ulab, es una hoja de palmera cerrada, antes que se abra, ¿está bien? Que simboliza el dátil, que tiene gusto, pero no tiene olor a dátil, no hay, hay gusto a dátil, en que esta simboliza, tiene el tamaño y la forma de la columna vertebral, y simboliza las acciones, una persona que tiene quebrada la columna, vos lo alejemos en un accidente, no puede moverse bien, entonces, ¿qué es todo esto que estoy explicando? Sí, Hashem, quiero, pero no puedo solo, tengo malas inclinaciones, o mala compañía, o soy medio vaguito, o soy medio alagán, o soy medio cómodo, soy muy rutinario, me apelmazo, solo no puedo, no es un defecto, es una virtud, conta con vos, entonces ahora, pum, lo junto, ¿sabes lo que significa este movimiento? este movimiento significa, quiero que mis sentimientos, el etrog, mis acciones, mis pensamientos, y mi palabra, unificarlo, a tu servicio, por eso, se mueve, hacia ti, hacia mí, lo mío para vos, lo tuyo para mí, aní, le do di, ve do di, li, yo para mi amado, mi amado para mí, do di, li, va aní, lo, ayeme para mí, y yo soy para él, ¿cuánto va de esto? ¿entendieron? Yo solo no puedo, y unle, ratzón, in breve, vive, y only be, ayúdame a unificar, ayúdame a unificar, lo que dice mi boca, y lo que siente mi corazón, eso es una bodaya, el demás, ¿cuántas veces hacemos cosas? Acción sola, pero vacías, vacía de sentimiento, fuiste a visitarlo así, no siente nada, otro, fuiste a visitarlo, no, no, pero me muero de ganas, uno tiene sentimiento, el otro tiene acción, pero combina un poquitito, hacelo completo, te lo voy a decir en una forma de chiste, comemos fideos con tuco, ponete fideos solo, al agua, sin aceite, sin sal, y sí, también, de hambre no te vas a morir, pero es comida del campo de concentración, por entender, le falta el tuco, le falta la queso, cada uno le pondrá, o salsa rosa, que se usa ahora, ¿entendés? Es una acción íntegra, y no le hago el favor a nadie, por favor, hay que borrarse eso, siendo más religioso, cumpliendo más, no le hago el favor a nadie, mirá lo que te digo, ni a la humanidad, aunque el mejor beneficiado sos vos, seguro que a la larga, si sos bueno vos, y bueno el compañero, y todo, se combinan las fuerzas, una sinergia, queda bárbaro el universo, está bien, y vamos mejorando todo, pero te haces el mejor favor a vos mismo, vida, vida y una sola, dice en la charla de ascensor, no señor, ¿cómo se dice vida en hebreo? También enseña mucho, vida en hebreo se dice jaim, yeled, niño, huelad, no en cotur, yeled, yeladim, singular, plural, vamos a hacer un juego de palabras, yeled, yeladim, singular, plural, yeladim, la terminación im, masculino, plural en hebreo, yeled, yeladim, sefer, libro, sefarim, lo mismo, está bien, así un montón de cosas, vida, jaim, eso, no, eso es vidas, ¿cómo se dice vida? Señor, querido, señor, todo público, no existe la palabra vida en hebreo en singular, te enteraste de algo, ¿cómo se dice vida? Jaim, así como se dice yeladim, así como se dice sefarim, ah, ¿cómo estará pensando más de uno? Cadenita, jaim, ¿no dice jaim? No es vida jaim, jaim es vivo, ani jaim, vida se dice jaim, vida se dice vidas, porque, en plural, no hay una vida sola, hay dos, escuchá bien lo que voy a decir ahora, hay mundo venidero, y por eso crearon este mundo, como estudiamos acá, ayer no nos quiere dar regalado, quiere que nosotros luchemos para ganarlo, porque vamos a disfrutar más, si nos regala la posición, no tiene una persona que encuentra plata, después la pierde, bueno, no pasa nada, uno que la trabaja, la trabaja, por eso se ve, gente que trabajó toda una vida, y pierde un poquitito, y le duele, hijos que heredaron una herencia millonaria, después la hacen bolsa, como dice la gente, o la pulverizó, en semanas o meses, porque no la hicieron, el valor del esfuerzo, Jaim es vidas, porque hay dos vidas, está bien que parado acá, decimos primero acá, después allá, porque la pasada explicamos, ayer te da lo mejor, lo mejor es el mundo venidero, eterno, todo es primera, pero hay un punto más, si te lo regalo, no lo vas a valorar tanto, está bien, quiero que te lo ganes, ayer no, ya dijimos, sacarnos esa sensación, de que si comemos que ayer, le hago un favor a ayer, como que estuviera comisión de tolca, de las hamburguesas que ayer que se comen, y si le hago tefilá, ahora está más, no, no, no es Donald Trump, que necesita que lo voten, está bien, le to blasco le yamim, ma a yem lo queja, yo el me yam, ahora vamos a traducir, kim le yam, ah, y le to blasco yamim, Moshe Rabenu, Dios, le preguntó en la Torá, ¿qué es lo que, a ver, ¿qué quiere ayer con todo esto? Querido, querida, sos judío, tenés una comida especial, nombres especiales, ropa especiales, lenguaje especial, fiestas especiales, tenés Shavuot, la entrega de la Torá, tenés Sukkot, tenés Pesach, la Pascua Judía, Rosh Hashanah, Yom Kippur, dichosos nosotros, ¿qué quiere ayer con todo esto? ¿qué quiere ayer con todo esto? ¿me quiere molestar? ¿tanto esfuerzo? Supongo que alguien quiere comer cayer, voy a comer cayer, ya está, cayer, no, pero sabés que hay carne, hay queso, y afuera, y adentro, uh, no sabía, no, y aparte tenés parve, porque ni carne ni queso, y aparte tenés que tener un cuarto cubierto para pesa, y entonces empezás a pesarte, señor, dijo Moshe, Moisés, ¿saben para qué yo he pedido todo esto? Para que le teman, y le toblasco la yamén, le toblasco la yamén, para que te vaya bien a vos todos los días de tu vida, no fume, no fume, no fume, dice, ah, no, pero doctor, mire que le fallé, uno llega a un fumador, le dice doctor, sabe que le fallé, este mes le fallé, ¿por qué? le pregunta al doctor, al paciente, no, porque usted me dijo no fume, y yo fumé, discúlpeme señor, no me falló a mí, se falló usted, usted fumó, acá lo mismo, todo lo que me pidió ayer, del cayer, del shabbat, de la tefilá, de la fiesta, de la identidad judía, le hago un favor a él, no, voy a estar mejor, la voy a pasar de primera, estudiando vas a saber el valor de la esposa, el valor de los hijos, el valor de la palabra, el valor del silencio, el valor de un amigo, si no estudiaste frito, porque tenés que pagar la escuela de la calle, que capaz te enseñaron mal, y a los 119 años, como José Luis Borges, te pones en un bastón así, decís, uy, la verdad que la Torah tenía razón, hoy, que tengo 119 años, 364 días, 23 horas, y 59 minutos, que me queda un minuto de vida, y bueno, estudié en el Rambam, que hace el que hace Tejuvá, va al Gan Eden, hasta luego muchachos, y después quedé ahí, y bueno, también tenés un minuto de Tejuvá, vas a Gan Eden, pero es en la casilla, en la fila 2354, y cómo puede ser, para ver a Miguel Luis, o Luis Miguel, te mataba para ir adelante, y le gané para la eternidad, que él está ahí atrás, cómo puede ser, entonces, no es que, no es favor a otro, es un sacrificio, un esfuerzo muy grande, pero que hace las cosas como corresponde, la pasás bien acá, querido, y la pasás bien allá, todo, es un negocio, y no lo digo yo, está escrito, Ashreja Beto Blach, dichoso y bienaventurado, dichoso acá, y bienaventurado allá, bárbaro, todo bárbaro, es un esfuerzo, seguro que es un esfuerzo, es distinto, es distinto, y hay veces que, viene el Iézera disfrazado, en la inclinación del mal, no, sos una persona racional, te habla vos, en el silencio del living, de la reposera paraguaya, como vos quieras, querido, sos una persona del siglo XX, así te habla, siglo XX, cambalache, tipo, como el tango este, y nosotros ya estamos en el siglo 58, estamos más adelantados, bueno, no es así, es asá, tenés que hacer así, sos racional, si no entendés no lo hagas, cuántas cosas, yo no entiendo cómo funciona esto, pero me ayuda mucho, y como lo sé usar, pienso, yo lo uso a él, y él no me usa a mí, ¿está bien? Realmente hay gente que, lamentablemente, como el control remoto, ¿sabés lo que dice un rap? Mirá que palabra interesante, esto lo dice el rap Abramov, y el que no me cree, le hago un desafío, sí señor, hoy estoy en Taita, en Guapo, ahí tengo un desafío, dice el rap Abramov, y voy a decir los números que él dice, él dice así, en el libro, mi familia, mi familia, mi fuerza, una familia, que no puede estar, tres meses, sin mirar la tele, es una familia que está enferma, vamos a hacer descuento, porque todos los conocidos, son acá de la colectividad, no vamos a hacer tres meses, ¿cuánto aguantás sin la tele? La persona llega a su casa, olvidate, pandemia, no pandemia, elegantemente agarra el control, y él pone, él pone, vos ves que él maneja el aparato, lo que sea, el plasma, el curvo, el cuadrado, el redondo, toda la figura geométrica, oye, de todo tamaño y toda forma, y él enciende o ella, el control remoto, yo tengo el control, el rap te dice, pará, vamos a verlo con Torah, vos tenés el control, tengo una pregunta, ¿podés estar un mes sin tocarlo? Contesta una letra, que no es ni vocal, ni consonante, parece el globo que se encinfla, dice el rap, si vos no podés, no tocar el control, te voy a decir cómo funciona, el control te enciende a vos, y vos creés que lo manejas a él, porque no es control remoto, es un descontrol, porque vos no podés controlarlo, y el rap dice tres meses, y habló de una familia, quiere decir, quién maneja a quién, ¿entendés? Lo decía el rap Moadev, el jajá Moadev, que le dé a Jen Refugas Alemá, pasa el ratón, pasa Tommy Sherry, el gato y la señora, y vos escribís y mirás, el gato y la señora, quieren al ratón, persiguen al ratón, es verdad, pero si haces un reportaje a cada uno, el gato va a decir, yo quiero comérmelo, a usted señora también, no, yo no como, mirá el lío del mundo, porque comé cosas raras, no, yo lo quiero echar de mi casa, están los dos haciendo lo mismo, pero no es lo mismo, nosotros corremos, ellos corren, uno quiere comer, son miradas inteligentes, Jaim, disfrutá la vida, ¿a qué velocidad? no es una carrera, no es fórmula uno, seguro que aquella persona, que no dice verajá, y después de estar verajá, o después de que leyó la página 19, está el libro, después que el primo le habló, después que escuchó cierta cosa, en la tranquilidad, en la sonrisa del niño, en un beso jugoso, y todo chocolatoso de un nieto, quiero hacerte yubá, bueno, tomate el tiempo, lo que pasa que, no como aquellos, que le decís, bueno, querés ponerte feliz, para, para, ¿te acordás? hace 25 años, me dijiste que ponga Mesuzá, puse o no puse, sí, sí o no, sí, en la puerta de la casa, no en todas las habitaciones, bueno, vamos de a poco, a ver, vamos a ver así, si hay 613 misbotes en la Torah, y cada 25 años es una misbá, que poner la Mesuzá, necesitas vivir más que Matusalén, 969 años vivió, pues si cada 25 años es una misbá, sin cargar, nos reímos de nosotros mismos, entonces, ¿por qué somos tan acelerados, para cosas materiales, y tan lentos para cosas espirituales? ¿por qué? somos contradictorios con nosotros mismos, vemos que nuestro cuerpo, cuánto va a durar, cuánto nos insume, hace una cuenta, cuando termine, ¿cuántos kilos de comida comés en el año? a ver, ¿saben alguno de ustedes, cuántos kilos comés en el año? hicieron la cuenta, yo quiero decir, también que hay, hay quien come un plato maudo, hay quien come dos, pero normalmente, el ser humano, entre comida y bebida, come tres kilos, no hay que tomar ocho vasos al día, está bien, el agua pesa un kilo, de agua ya tenés dos litros en el cuerpo, ¿sí? más uno de comida, tres por día, tres por tres, 65, tenés arriba de mil kilos que comiste, y seguís pesando 70, 80, 90, 100, bueno, ponemos ahí por el tema de, este, diet, Coca Light, en 70 años tenés que estar, pesas 70 mil kilos, y no es así, sabemos dónde empieza el cuerpo, sabemos dónde termina, qué queda, y sabemos, los creyentes, que el alma es para siempre, ¿a qué le estamos invirtiendo más? esto es lo que me dice acá, fijate, trata de ser shalem, cuídate de las cosas que no son buenas, y en todas las cosas tratemos de unificar, la próxima, mañana hago lo mismo, pero luego con más alegría, hay que cambiar, hay que cambiar, los quejosos dicen tres letras, ¿cuáles son? Ufa, ufa, o nomás topérico de quejarse, bueno, y no le doy la receta, sigan diciendo ufa, cuídate, bueno, pero vamos a agregarle algo, en vez de quejarse mañana, cuando tiene que grabar los platos, o de vuelta limpiar la cocina, porque no llaman a la Isil, o a la SIX, o a la que trabaje, porque en la distancia social, decís, ufa, fantástico, mirá que diferente, ufa, fabuloso, ufa, fascinante, practica, vamos a hacerlo juntos, un exercise así, ufa, digan, 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 te vas a acostumbrar, como en el gimnasio te viene bien cuando la repetís, si no la repetís, no vas a repetir una vez, aunque sea, todo junto, vamos, ufa, fantástico, no lo está diciendo usted, vamos, ufa, fantástico, ufa, fabuloso, ufa, fascinante, viste, somos los quejosos divertidos, porque seguimos diciendo ufa, pero ahora la cambiaste, ufa, fantástico, ufa, fabuloso, ufa, fascinante, está bárbaro, vos sabés que cuando vamos a la casa, cuando íbamos a Loma de Zamora, a la casa de la tía Linda, había unas plantas gomosas, ahí en el patio, en la calle, bueno, ahí no me acuerdo lo que era, Mexo, la casa de las, algunas hortencias, y había macetas, y tanto mi mamá, que ayer le refugio a Loma, como mi tía Linda, me decían, sabés que cuando una hora le habla a las plantas, crece mejor, mi abuela Amelia también hacía lo mismo, bueno, llegabas ahí, y la veías hablando a las plantas, y la primera vez que la vi, empecé a hacer desfilar para refugio a Loma, porque la encontré hablando de la ruda, digo, que estamos todos locos, está bien, pero después me di cuenta, después me di cuenta que el equivocado era yo, que después lo encontré en la Torá, sabés que tengo un libro de investigaciones en Torá y Ciencia, impresionante, de plantas, que, espérate me van a reír, bueno, de plantas que le hablaron, y se hizo un experimento en Israel, pero yo lo tengo acá, la verdad que estaría bueno mostrárselo, si os quiero lo voy a preparar, es algo muy lindo para verlo, se hizo un experimento, anoten este nombre, y después de vuelta a Jajangugel, yo sé que me creen, pero voy a investigar, se llama Masaro Amoto, anotá así, el tintorero de mi cuadra, se llama Hazato, parece más en árabe, dice Hazato, no, nosotros decimos Hazito, pero se llama Hazato, es otra variante, señor Hazato, saluda, muy bien, este se llama Masaro Amoto, así como estás escuchando, el Yehudí, no, hasta la colatividad, no, japonés total, e hizo un experimento, impresionante, que está en los libros de Torá, porque fue Israel después, él tiene toda una teoría, él tiene toda una teoría, que la sacó del, está en el Mesirati y Yarim, nosotros el libro, el libro lo vas a ver, ya lo tenemos escrito, él dice que, la influencia de la persona en el mundo, y nosotros lo tenemos, ahí preguntan, si el hombre se portó mal, ¿por qué Dios destruyó todo el mundo con el diluvio? ¿por qué? porque el hombre a portarse mal, arruinó toda la existencia, arruinó absolutamente todo, entonces, ayer tiene que destruir el mundo, la persona con el mundo también, si no destruye a la persona, como una epidemia, y queda el mundo intacto, ¿ok? Bueno, este hombre hace un experimento, que lo van a ver filmado, por él, no estamos hablando, un sitio judío, comprado por mí, entren acá, netanel.dol.com, nada, no es mío, mazaro a moto, anda, come, un buen sushi, y mira eso, el hombre le habla al agua, yo lo tengo en el libro, le habla al agua, es decir, congela el agua, las moléculas, y entra con una campera a esa heladera, y a ciertas gotas, a cierta temperatura, es decir, él congela gotas, ¿ok? le dice, inservible, desgraciada, sin palabras que no me gusta decirlo, pero están dichas ahí, inservible, desgraciada, congela, mi amor, mi vida, te quiero mucho, no servís para nada, y las nombres, las pone, no se puede creer, en el microscopio, que agranda las cosas, más de 3.000 y 30.000 veces, según el tamaño, ves, como las gotas, que él le dijo cosas lindas, como suena en hebreo, alma mía, las gotas parece un cristal Swarovski, la misma molécula de agua, y las mismas gotas, la misma molécula, que se le dijo algo muy agresivo, una forma agresiva, parece un carbón quemado, no se puede creer, cambia hasta de color, y de rigidez, parece una cosa muy fea, muy bien, esto está escrito, en el Mesilati Yerim, dice que el hombre, él se eleva, cuando hacemos cosas lindas, como dijimos recién, con emoción, con sentimiento, con pasión, con conocimiento, con palabra, con acción, Shalem, eleva a él, y se eleva a él, y se eleva a toda la creación, y cuando hace la cosa mal, arruina a él, y se arruina a todo lo demás, y trae el ejemplo del diluvio, ya lo tenemos, barbuja yema, se termina el tarjeto, bueno, él lo descubrió ahora, totalmente respetable, fue Israel, lo vio, lo mostró, lo mostró, hoy la ciencia se maneja, con hipótesis, tesis, demostración, ahí lo tenés, listo, lo que está el Mesilati Yerim, lo entramos por los libros, a vos te entró por el ojo, a mí me entró por el corazón, bárbaro, un chico, llegó de la Yishiva, había estudiado eso, que le enseñó a un morey, todo, del Mesilati Yerim, y escuchó de este, y vio que la madre compró full, ¿te acuerdas del full, las habas, que mucho capaz el de hoy no, yo le dije a mi nuera la vez pasada, que cuando éramos chicos, no había kiwi, ¿cómo hacían sin kiwi? Bueno, no había, naranja, melón, sandía, barana, kiwi, fue una cosa mala, ¿está bien? Entonces, en cada una de estas, encontró las habas, y le dijo, mamá, para estar sirviendo, dame tres, no hierbas tres, porque si la hierve ya no crece, hizo tres macetas, yo tengo la foto, es increíble verlo, increíble verlo, a una, hizo un experimento, con las habas, el full, tres macetas, maceta uno, maceta dos, maceta tres, a la maceta uno, la regaba normal, vasito por día, a la segunda, la regaba, y decía cosas fuertes, feas, y con gran temperamento, en su vocalización, y en la última, hacía así, decía él, sheacol por el agua, tomaba un poquitito, porque la planta no necesita, es iberajá, con el resto que quedaba, regaba esa planta, que estaba frente a él, la verajá, y leía un salmo de Tehilín, bueno, vos tenés que ver, las fotos, del experimento, ahora me acuerdo de otro experimento, que se hizo en la escuela, ahora voy a decir, bueno, la que regó normal, en 21 días, creció 8 centímetros, la que él criticó, y decía fuerte, se rompió el cascarón, de las habas, y salió una germinación así, media vetusta, así, que no sabe para qué lado va, y la última, el mismo 21 días, creció 18 centímetros, pega la vuelta así, porque, lo decimos, todos los días, como nosotros, que hace tres veces Tefilá al día, lo decimos tres veces, o hay que decirlo tres veces, que cuando el Kohen molía, tiene que cantar, ciertas canciones, porque, porque la voz, cantada en ese caso, le hace bien, a todo el reino vegetal, así que, cuando entraba a la casa de mi tía, y la casa de mi abuela, y yo pensaba que estaba media mechnune, me di cuenta que el mechnun, era yo, muy bien, y a nivel, de vuelta, no hay ebudis, ya con esto nos alcanza, ya leemos el libro, ya está, pero mirá, se hizo, ahora me acuerdo, se hizo una experiencia, de bullying, se puso una planta, y eso también está en internet, filmado, filmado, cuando hicimos el, en la AMIA, el año pasado, todo un proyecto, se llamó trayecto pedagógico, algo realmente maravilloso, de capacitación, para morir mi rapanim, en lo que es didáctica, y pedagogía, vino, vinieron profesionales, de mejor nivel educativo argentino, y nos enseñaban, algunos sobre evaluación, otros sobre presencia, otros proyectos anuales, otros sobre didáctica, un montón de cosas, y hubo una clase de bullying, una clase de bullying, bullying es, toda aquella agresión, que un grupo humano, va y lo carga una, etcétera, y nos mostró un video, realmente impresionante, que pienso que debe estar en internet, que se puso, dos plantas, y está, como se llama esto, está regido, y controlado, como se llama, por una empresa, pero como una institución, que capaz ponés una acá, que da sombra, acaso, se pusieron dos plantas, en la entrada del colegio, dos plantas, de un metro veinte, con el tutor, todo, medias resguadradas, con el vidrio, y unos agujeritos, para que entre la voz, donde uno habla, aún había que decirle, cosas feas, y la otra cosa linda, no sabés, después de veinte días, las diferencias abismales, en crecimiento, en color, en presencia, que tiene una y otra, entonces, si a una planta, que no tiene corazón, no tiene pulmones, no tiene, a la vista, todo un sistema circulatorio, tiene otra cosa parecida, le hace bien tu palabra, imagínate la que tenés al lado, yo, me tocó ver, algo que no puedo creer, un padre que nunca le dio un beso a un hijo, ¿viste esto alguna vez? Algo muy difícil, ¿no? Bueno, me tocó verlo, yo no lo sabía, se habían peleado, le dije, bueno, vamos a terminar la reunión, fue en el Kniz, uy, para que, ¿viste cuando ya está todo, y querés poner la cereza arriba, ya está la torta, el chocolate, la cobertura, el durano, todo, bueno, vamos a la cereza arriba, y dije, bueno, ahora, beso a su hijo, en mi vida me sentí así, había terminado todo, ya terminó el partido, ya el refén, y dijo, pri, pri, seis a cero, estaba ganado todo, y el hombre nunca le había, así como escuchaba, raro, no importa, bueno, nunca, no se podía acercar, nunca le dio, y se me arruinó todo en el momento, y le dice, ¿qué me va a dar un beso si nunca me agrazó? Nunca me dijo, te quiero, y vos podés pensar, estoy casado hace 40 años, ya sabe, y te digo, el señor nunca le dijo, te quiero a su esposa, mira, ya se lo dije en la jupá, si hay alguna novedad, yo te voy a avisar, no, aunque tengas una Ferrari, tenés que ponerle nafta, tenés que poner combustible, entonces, decíle, te quiero, vos a tu esposa, a la esposa, al marido, a los hijos, a los amigos, llamalo cada tanto, no des por obvio, lo que te gustaría que hagan por vos también. Bueno, con todo esto, queremos aportar un poco de Torah, un poquito de buena onda, a esto de pañado, que es transformando, como dijimos hoy, en una charla, de capacitación en secundario, transformando, las piedras en escalones, ¿no? Uno se puede caer, pero vamos a usarla para subir, como se dice, subir para arriba, como dicen los chicos, que vale, a veces uno sube, y es para abajo, porque cae, y con todas estas palabras, que dichoso es que estamos nosotros, decimos todos los días, a Shrenu, Matohelkenu, Manahín, Goralenu, dichoso nosotros, Baruj Hashem, pueblo de Israel, que podemos construir un futuro, hoy con la decisión del presente, basado en todos los sentimientos, y conocimientos que tiene nuestro Jajamín. Así que nos tenemos que sentir dichosos, yo estoy hiper contento, de todas las caras de ustedes, porque con cada uno tiene que estar, mi suegra, mis primos, mis amigos, están los desconocidos, pero porque yo me olvidé, la última vez que nos vimos, fue en Arsinay, hace 3.332 años, estoy medio heteando, toda la gente, tampoco me olvidé, así que hace tanto no nos vemos, que no me acordé de vos, pero bueno, los quiero mucho, les deseo mucho abrazar, y que se nos ayude a todos, en los momentos difíciles. Hola sobrina Ámbar, ¿cómo le va? Bien, hola Morayay, ¿cómo está? Hola Suela, hola Ricky querido, ¿cómo estás Ámbar? ¿todo bien? ¿Cómo le va más al todo, señora abuela? ¿Cómo le va? A la señora Ruth, nos felicitamos, que fue abuelo, mi milá, todo, la familia, hola Rory, Raquel queridos, bueno, muy bien, me pone contento, Sergio querido, refugio el mapa de tu mamá, Inés, hoy salí de Jová, hoy recordamos a la tía, y viajamos por Loma, a Templo, hola, Luis, querido, buenísimo, señor Gabriel, hoy lo veo, usted es esposa, mucha verajá, Jaján Salama, muy bien, señora Esther Levy, muy bien, me pongo muy contento, bueno, Nano, Sarito, hay mucha gente, muchos queridos, Tony Alevi, la familia Nacemos, muchas gracias, muy lindo, gracias, gracias a ustedes, señora Levy, muy bienvenida, y bueno, gracias, vamos a decir un refugio, completito, que Allem mande refugio el mapa, completito, voy a decirlo parado, puede contestar amén, hola mi amor, vamos a contestar, hola Santi querido, vamos a decir, lo que voy a decir ahora, es que Allem mande refugio el mapa, en los 248 miembros, y 365 tendones, y que, para que estén fuertes y sanos, para poder servir a Allem, para él no hay nada imposible, de Mishemberá, Javotino, Kedoshim, Abraham, Ischabri, Jacob, Moshe, Aaron, David, Shlomo, Uishlach, Refugaselema, Lecor, Jolea, Muistre, Anashim, Nashim, Betaf, Uyiklalam, de Moshe, Carlos, Mizrahi, Ben Matilde, de Mordejai, Ben Berta, de Jaim, Roni, Ben Sarra, Rahel, Beto, Shea, Jolem, Israel, En la refanala, 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 refugata nefesh, refugata buf, como dijimos, corazón del alma, y de Jehu, hasta aquí, muereí, para que estén fuertes y sanos, los veamos caminar, los veamos bien, respaldiendo salud, haciendo mis voz, para la alegría a todos a Israel, Amén. Amén. Rujo, el boteque, está cerrado. Chau. Chau. Acá tenés a tu tía, Ámbar, mira. Gracias a ella, todo el Shibur, gracias a ella. Raúl. Gracias a ella. Chau mamita, chau, Ámbar. Chau. Si quieren anotar algo en el chat, lo voy a dejar encendido, bienvenido. Raúl. Raúl. Sí, cómo no. Yo soy Lea Lili Levi, soy la mamá de Nati Levi. Ah, la mamá de Nati y Dayu. Sí, de más Nati y Dayu, gracias. muy bien, y decirle que yo siempre estoy con la cámara apagada, pero lo escucho siempre, realmente, sus palabras salen del corazón, y Bemet, Bemet, qué tan al corazón. Bueno, gracias, me gustó si quiere la nombro directora del club de fans femenino. Sí, por favor, realmente es un placer escucharlo, con tanta alegría que usted transmite, y con esas palabras de Jesús realmente que nos asentan. Bueno, gracias. Santi, querido, fuerza, vos y toda la familia, ¿está bien? Mandale un abrazo a tu papá. y bueno, bueno, y bueno, nada, no sé vos, pero bueno, estoy en 151. Bueno, mucha veraja, querido, para todos. Es todo lo que lo dices ahora. El chat yo lo puedo leer. Bueno, bueno, suegra querida, gracias por haber traído una maravilla al mundo, que es mi esposa. Bueno, chalo morá, chau primo, chau amigos, nos vemos, mucha veraja, alegría, mañana a las 10, madrugar, ¿está bien? Bueno, mucha veraja, nos vemos. Gracias.